Vale, estoy en la torre Willis. ¿Qué tienes sobre Elena? Estoy mirando sus actualizaciones de estado. Le gusta hacerse fotos. Aquí sale poniendo cara de pato, cara de gorrión. También le encantan los gatos. ¿Por qué buscas a esta chica? No lo hago. Tengo que encontrar a su tío y Elena me llevará hasta él. Vale, aquí hay algo. Ha publicado una foto esta mañana. Su look del día. Pelo oscuro y gafas. Y va enseñando una mochila verde. Gracias, redes sociales. Es un comienzo. Escarbaré más. Oh, pobrecilla. ¿Qué es eso? Tengo su historial médico. Tuvo un aborto el año pasado. Eso explicaría lo del terapeuta al que está visitando. ¿Por qué osmeamos tanto? No necesito un historial, solo una ubicación. ¿Eh? Yo empiezo la búsqueda y va surgiendo información. No controlo el contenido. Espera. Perfecto. Acaba de publicar una actualización de su estado. Está en Connelly Square. Es una estructura de cristal. Debes de tenerla cerca. Vale. Buen trabajo. Ahora borra esos archivos. Soy de Exec. Creemos que la información debe ser libre. Clara. Tranquilo. No vamos a por chicas inocentes. Se pensaba que no lo comprobaría. Estaba casado. Es un embustero. Al menos te enteraste. Es un cerdo. Deberías leer lo que pone... No estuvo tan mal. No. No tan mal como cuando le vomitaste encima a ese tío raro del ojo desviado. Gracias por sacar el tema. Lo has sacado tú. ¿Lista? Vale, Elena. Ahí estás. ¿Hola? Señora Tutsi, soy el Dr. Hyatt, del Hospital General de Chicago. Hemos recibido el análisis de sangre de su tío Angelo, pero solo nos dio este número. ¿Sabe dónde podemos localizarlo? Es urgente. No, lo siento. Hace años que no sé nada de mi tío. Oh, gracias, señora. Espera. ¿Sí? Hola, tío Angie. Elena. ¿Otra vez necesitas entradas? No, escucha. He recibido una llamada extraña. Creo que la poli te busca. ¿Qué? Joder, al llamarme les has permitido rastrearme. ¡Cuelga ahora mismo! Te tengo. ¿Dónde estás, Angelo Tucci? Ahí estás. Angelo Tucci. Este tío se encarga del traslado de mi testigo. Alguien le ha ofrecido dinero por el nombre del justiciero. ¿Quieren saber quién soy? Suerte con eso. Me estoy poniendo algo nervioso, Pierce. ¿Lo has encontrado? Estoy rastreando su GPS. Lo cortaré antes de que llegue a la cárcel. Bien. All right. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Pierce, ¿tienes un segundo? A ver, dime. Vale, parece que te has hecho unos cuantos... ¡Estrázalo! ...más bien bastantes enemigos. Prepárate... Hay un contrato disponible. ¿Voluntarios? Voy. Ya estamos. ¿Pedíais ayuda? ¡Vamos a invertirlo! ¡Estrázalo! ¡Estrázalo! ¡Choca contra él! ¡Hazlo! ¡Chácalo de la calzada! ¡Chácalo de la calzada! ¡Chácalo de la calzada! ¡Venga! ¡Encontrarlo! ¡Lo teníamos! ¡Dejadlo! ¡Ya lo cogeremos! Hecho. Traslado cancelado. Ahora tengo que hallar una entrada a esa cárcel. Debo hablar cara a cara con mi testigo. ¿Aún tienes contactos en la cárcel? Te he preguntado si podrían hacer que nuestro hombre se resbalara en la ducha. Son rastreros, pero no tanto. Me van a arrestar. Pues claro. ¿Se puede saber por qué haces eso? El testigo al que buscamos. Es un don nadie. Estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. No me buscaba. No quiero matarlo. Solo quiero que entienda que puedo ir a por él cuando quiera. Es un plan terrible. Me encanta. Buscaré un mapa del sitio. Te ayudo cuando estés dentro. ¿Necesitas alguna cosa? Mi móvil. Dios, tienes un problema. Tienes que desconectar. Jordi, necesito mi móvil. Lo confiscarán en cuanto esté dentro. Sí, que ya lo sé. Estaba de coña. Tengo al tío adecuado. Está deseando saltar su deuda. Conseguirás tu móvil. La nieve es peor. Lo que quiero decir. Escúchame. Bien. Eso es estupendo, tío. ¡Sí!